y de conciencia muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con matinal ahora nos satisface presentarles nuestro siguiente invitado la otra cara la se trata y lo bueno eso que el programa bueno es el que no se ve conocido como felucho jiménez y que es miembro del comité central del partido de la liberación dominicana inactivo y que además se retiró de la vida política en el 2020 no acaba de ser fuera de cámara y que también de la actividad inmobiliaria de la vida pública y privada buenos días como está buenos días buenos días díganos en qué antes de hablar de lo que usted está hablemos un poco de ese retiro del pld porque yo quisiera saber porque es interesante los políticos normalmente no se retira y de hecho en el pld hay dos en vacaciones hay muchísimos miembros del comité político que parecería en las circunstancias indicar que lo sano para el partido sería que se retirarán y sin embargo no se retiran tendría usted algún consejo para esos ex compañeros de comité político que se aferran y se quedan ahí de forma vitalicia porque yo soy un hombre que práctico con el ejemplo pero el ejemplo no sigue el que entiende o se identifica con a con aquel que ha hecho algo que pudo servir de ejemplo yo he dicho muchas varias veces que juan bosch y balaguer cultivaron hicieron y dejaron huellas muy positivas pero que también no todo en la vida es completamente totalmente bueno como no hay nada que sea totalmente malo dejaron en impronta política una una cuestión anormal ni cogían vacaciones ni se retiraban uno y otro llegaron hasta el final de sus días sin que por su mente pasará el retiro pero usted yo soy diferente yo creo en esa en esas figuras ha dejado de lado a josé francisco peña gómez que es ahora también del siglo 20 bueno falleció joven relativamente no en edad de retiro pero era un gran líder que a mí me dio mucho que pensar la obra y a todos ustedes si ustedes se analizan la mayor parte de los políticos conocidos se vieron más jóvenes que es verdad que yo tengo ahora porque la actividad política genera mucha presión mucha tensión mucho estrés parece que a dos guayaba la guerra pero es que como dice la hora le tiene a esos miembros del comité político y nadie aprende por cabeza generadora usted renunció del comité político voluntariamente además no fue secreto yo dure años diciendo en el 20 me retiro yo comencé a decir eso desde el año 2015 en entrevista pero en algunos casos don felucho ni siquiera es que estén de retiro digamos es que la mera presencia de algunos de esos miembros en el comité político y en sus funciones parecería que en este momento hasta daño le hacen al partido y cuando por ejemplo en otros países uno ve partidos de la dimensión e importancia que proporcionalmente tiene el pld en república dominicana hay responsabilidades y la gente deja los espacios para preservar la organización no se ha hecho una reflexión de que usted conozca evidentemente a nivel del pld de cómo preservar la entidad frente a las contingencias que generan algunos de los actuales miembros del comité político varios sometidos a la justicia pero vamos a entrarla de lleno al tema laura y no por la rama porque tú le estás planteando en términos como tangenciales a propósito de que yo me retiré no mi amor vamos a ver las cosas en términos reales ahora hay una fiebre ahora en esto vamos a plantearlo de esta manera permíteme decir hay cambios que se han producido en la sociedad dominicana sí como no hay algunos cambios que se han producido yo vi una entrevista en día pasado que le hicieron a juan bolívar díaz uno de los periodistas dominicanos más destacados correcto donde juan bolívar decía que en los 12 años de balaguer el país no llegó a tener una dictadura formal de la a a la z no por los partidos políticos que hasta los de izquierda según su evaluación habían como un menguado en su actividad política opositora sino porque una prensa exigente y crítica correcto cuando para mí no me diga era presidente de la república tú cogías el canal 2 1 más 1 contrario al gobierno comenzando por el propio juan bolívar tú seguía otro periodista honorable un chilora del canal 11 otros ataques permanentes al gobierno y tú sigues así pensando y estabas a peter y febles hasta gracias al azar y tú sigue 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 buscando los programas de investigación hasta terminar en la noche hasta con milagritos germán atacando el gobierno donde están esas críticas donde está el papel crítico y objetivo evaluador de la prensa dominicana en el día de hoy cuáles son aquellos programas que definitivamente pueden y de verdad y en términos serios ser objetivos y están haciendo evaluaciones de lo que está pasando ahora les voy a dar un ejemplo sé que usted tiene que es un problema de los medios de comunicación yo digo que es un problema de la sociedad mi vida aquí a los políticos se le persigue y se le persigue se le persigue porque no se han leído el ensayo que escribió el padre jose luis alemán de la madre y maestra fue mi profesor de economía donde hablaba de los de la corruptela de cómo hay del sector privado quienes corrompen a quienes están en el sector público yo fui funcionario señores durante cuantos años 16 años a mí nunca un político fue a chantajearme ni a buscar prevenda nunca podían ir y fueron mucho a buscarle trabajo con una novia con un hermano con una hermana y para un familiar eso sí pero quiénes fueron los que llegaron a ofrecerme millones de dólares si yo adoptaba una decisión quiénes fueron el sector privado nacionales y extranjeros pero de entonces ahora no ahora todo se descarga los políticos y la proporción no es un mal endémico de los políticos no es el monopolio no es un privilegio de funcionarios públicos sea cualquiera su origen porque si tú me hablas de sometimiento hay sometidos de diferentes etapas que no era un funcionario político que no era un dirigente del partido cuando me hablan del pelea yo digo dónde está la corrupción de vidó medina dónde está la corrupción de el vuelo selma dónde está la corrupción de euclides gutiérrez dónde estuvo la corrupción de no reboteño dónde están los actos de corrupción de quién les habla dónde están los actos de corrupción y para poner gente joven hasta de mi propio hijo de juan ariel giménez no esto es una sociedad que desgraciadamente y es un mundo yo no creo que sólo es un privilegio o patrimonio de la cultura dominicana parece que esto ya hay más universal estamos viviendo la época en el que a cristo la masa decía crucifiquenlo usted que quiere preguntas más directas dígame hubo o no corrupción preocupante en la última gestión de danilo medina yo te digo que sí y en cual gobierno no ahora te pregunto a ti mal mal de muchos no porque tú me vas a decir y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que más de muchos consuelos de tontos y te pudiese decir algo más es que de un partido creado por juan bush se suponía que debían haber conductas intachables en todos pero juan vos nunca nos enseñó eso las enseñanzas que la gente como yo le acompañó durante muchos años iba más lejos ustedes saben que decía juan bush el día que el partido se abra al pueblo como se abrió el partido en un partido de cuadros ustedes lo recuerdan verdad el pld cuando llega al poder en el año 96 no llegábamos a 18 mil miembros y aspirantes a miembros alguien dice que eran 9 mil 500 no 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 eso no ya la secretaria organizado el partido tenía organizado se podían contar hace claro y se contaban ya ahora no ahora incluso pueden contar cuando se abrió las compuertas y se le da entrada a todo el mundo va a entrar lo mejor del pueblo dominicano y lo peor del pueblo dominicano va a llegar de todo esto ha pasado así llegó pasa con el plv ha pasado con todos felucho es usted decía una cosa importante ahorita refiriéndose al a los líderes históricos del país a vos y a balaguer que han dejado cosas importantes decía usted en ese rastro a veces la pregunta es quiénes replicaron a esas figuras en la parte positiva y en el caso particular de vos en el que usted recibió buena parte de su formación política una evaluación en qué falló su partido porque es verdad que al abrirlo entraba mucha gente pero ocurre que mucha de esa corrupción se dio en la cúpula yo leí un artículo que salió hace varios días de un doctor que se llama luis josé tavera sé que josé luis tavera sé yo el nombre no sabía si era luis josé luis pero bueno lo mismo a mí me encanta como escribe creo que es una persona que escribe muy bien santiago solamente que tiene una gran capacidad sino que es muy buen escritor y articula sus ideas de mucha manera muy coherente de ese artículo que él escribió y me estoy refiriendo justamente al que evaluaba el pld en el que le agradezco en la forma de cómo destacó a mi propio hijo juan ariel jiménez pero de ese artículo hay una sola cosa en la que yo no comparto con él él hablaba de la relación que había entre el comité político y el gobierno y la dirección del estado en realidad al pld persio le ha pasado lo que le ha pasado prácticamente a todos los partidos a todos los partidos organizados el partido reformista posiblemente no era eso porque el partido reformista era esencialmente joaquín balaera y se demostró al punto tal de que cuando él desaparece el partido reformista desapareció cosa diferente del pld juan bosch se retira de la actividad política activa y de la vamos seguía siendo presidente del partido pero ya no ejercía la presidencia del partido hasta que lo declaramos presidente habitan ustedes recuerdan porque pero ya tenía varios años que asistía a las reuniones del comité político pero ya no se dejaba sentir por razones de su edad y de circunstancias que ahora huelga que no vienen al caso lo que quiero es simplemente señalarles que en definitiva me he perdido ahora porque me puse a pensar en hablar si usted hablaba de que juan bosch que iba a la habit se estaba retirado pero ya presidía la dirección del partido hablando de de quienes han replicado y en ser falló el partido entonces lo que les iba a decir es el peli de juan bosch se retira estando activo entre comillas y va a las reuniones y todo eso pero el partido tenía una dirección colectiva el partido siguió funcionando a un punto tal que llega al poder después que ya como estaba prácticamente retirado de la vida política este es el pero el pld siguió y va a seguir trabajando yo decía y los repito y no me cansaré de repetirlo todos los partidos políticos aquí son malos pero el menos malo es el pld este es el peor más que haya fiebre en tipo de lo hecho en algunos medios y en algún sector de la sociedad dominicana como es natural estamos acostumbrados a eso el país era mitad balaguerista mi tanto y balaguerista mitad después de estar peli de esta mitad favor ahora de que está y la mitad en contra de que ahora está pero yo pero usted cree que este es el peor escenario del partido de la liberación dominicana yo creo que nunca habíamos tenido una situación tan crítica como esta en el sentido de la opinión pública pero si en mi experiencia vivida en el pld hubo un momento mucho más crítico no nos olvidemos de que el pld en el año 1978 sacó el 1 por ciento de los votos ustedes saben cuál fue uno de los resultados de ese proceso pero pero la mitad del comité político renunció y se fue más de la mitad del comité central pero cuando me llamó caminero para preguntarme si podía él contar conmigo me sorprendió yo estaba en mi trabajo en la actividad inmobiliaria estoy hablando del año 78 que siempre puede contar conmigo pero que ha pasado el precio fue me han dejado solo tú que ustedes quieren un peor momento que ese después tuvimos la que salen pero tenía el prestigio de la figura de bombos de figuras que no había no te puedo decir ahora están sometidos a casos de corrupción personas y que esto pudiera peligrar es que se mantenga en la oposición después del 8 y 24 el riesgo se está agotando pero este programa estos programas en sentido general no es de ustedes que por cierto tienen un panel interrogador de personas inteligentes y bien informadas pero se adolece de una cosa los temas no lo vamos atropellando porque siempre hay otras cosas y otras cosas y otras cosas y no hay ideas que puedan realmente completarse vamos a ver el pld ahora está siendo sometido hay dirigentes nuestros que han sido sometidos a la justicia algunos de sus dirigentes son de vieja data en el pld hay otros que son recién incorporados y hasta algunos que no eran pelea de insta dentro de eso que están sometidos y nosotros analizamos uno por uno nos vamos a dar cuenta que dirigentes históricos del partido no había ninguno no había ninguno por eso yo saqué a reducir ahorita nombres pero se me olvidan siempre se me van a quedar alejandrina germán por ejemplo a que se lo sometí de alejandrina pero lo que quiero decirles es perfecto hay esos sometimientos que veo yo de malo en la situación judicial de ahora en todo esto que se ha venido en denominar no sólo aquí sino en el mundo la judicialización de la política hace que se dice tú que eres abogada laura judicialización de la policía alicia social judicialización de la política muy bien el presidente luís abogada con la mejor de las intenciones ha querido tener una justicia independiente perfecto el intento de justicia independiente de leonel fernández cuando fue presidente en el primer periodo llevó al fiscal del distrito nacional a querer encarcelar a joaquín balaguero el presidente tuvo que intervenir sacar el fiscal porque el país tampoco se podía primero era una tontería haber apresado o intentar apresar a un hombre haciéndolo responsable de un crimen en el que él no tuvo absolutamente nada que ver pero como en este país actuamos como enferme a veces con razón pero a veces también con criterios enfermizos en su vida en el nacional público lo quería meter preso ok manolo tabares justo muere en manáclas entre otros motivos fue un asesinato se había entregado todo eso sólo sabemos ahora entre otro motivo porque fue víctima de su palabra manolo dijo los hombres y mujeres de 14 de junio sabemos dónde están las escarpadas montañas de quiqueña camaño vino y simboló en el país para cumplir con su propia palabra el presidente abinader le cogió en la campaña electoral y todavía siendo presidente con el criterio de la justicia y el discurso de la justicia independiente a justicia independiente vamos a ver de quién pero para que no tenga nada que ver con esas muertes siendo presidente yo creo que con la gran mayoría no porque aquí también las cosas se exageran pero yo no quiero volver de nuevo a ser víctima de lo que yo de ahorita de atropellar el tema por no y vamos a atropellar el tema porque está en el 57 y tenemos que hablar con lo que usted quiere lo que la pasión lo que yo quiero es tratar de concluir de esta manera justicia independiente a quienes se está persiguiendo ahora los funcionarios del gobierno pasado lo que tienen derecho a hacerlo todo el que ocupa una función pública debe estar consciente de que se va a juzgar su actuación y aquellos que cometieron sus errores que se han penado penalizado en el caso de que hubo digamos actos ilícitos ilícitos es una palabra muy de moda ahora y su accionar público perfecto pero donde está la persecución de los funcionarios de este gobierno que han sido sujetos de escándalos la prensa ya se ha olvidado de diferentes escándalos por lo que han atravesado funcionarios importantes de este gobierno se han olvidado la prensa se ha olvidado de los escándalos de corrupción de la administración del león de fernández se han olvidado la casa de la prensa no mira perdóname a pancho álvarez un hombre que yo respeto pancho álvarez le hacen la pregunta de que pero por qué solamente se persiguen lo de la administración anterior y pancho álvarez elabora con excelente abogado el argumento y está en su entrevista lo pueden buscar de que era que esos delitos no habían perdido y yo me pregunto perimieron los delitos del gobierno de hipólito magia perimieron los delitos de los funcionarios del gobierno de león de fernández han perdido los delitos que se han cometido en la administración actual al margen de la seriedad del presidente luis abinader bien el ministro de la pública ahora mismo ayer ayer creo que entregó un acto público frente a la no sé si la contraloría de la grito últimos etcétera los documentos que avalan la seriedad del gasto que se está realizando en la autopista huarte en la circunvalación no sé dónde en fin en diferentes obras obras del estado correcto yo que voy al ciudad o toda la semana y veo la intervención en la autopista huarte me pregunto dónde están los estudios que se hicieron que avalan cada una de esas obras que se están realizando en la autopista les voy a poner un ejemplo entre bomba o en la vega llegando ya loma miranda están gastando una millonada para un retorno pensamos lo que es el retorno verdad pero yo que tengo más de bueno tengo mi vida porque soy de la vega viajando de santo domingo la vega jarabacoa santiago etcétera etcétera he visto no he visto y aquí lo recorre toda la semana un vehículo por mes en usando ese retorno nos estamos gastando millones de dónde está el estudio que dijo que ese retorno había que invertir esa millonada para regresar y estoy hablando de ese pero son muchos retornos verdad que sí dónde está el concurso que se hizo para elegir la persona las compañías las empresas que están realizando esas obras dónde están yo no estoy diciendo que no las han hecho yo me estoy diciendo que no están los estudios yo lo que digo es que la prensa no se pregunta eso dan como bueno y válida la información y se publica en todos los medios en primera parte de la oposición establecer eso y denunciarlo eso tiene que ser la oposición y tiene que hacerlo la presa cuando es objetiva maltrata la prensa el pld como la maltrata la prensa que es de un sentido sí porque mira vuelvo y te digo éramos víctimas de juan bolíva éramos víctimas de los que los que en su momento daban la vida por el pld como una cosa que no menciona los que en su momento daban la vida porque ese es otro tema que a mí me encanta el gobierno pasado decía que estaba lleno de bocinas y ahora no hay bocinas ahora pero te digo yo no hay bocinas ahora pero porque yo veo televisión muevo los canales y veo programas llenos de anuncios del gobierno llenos de anuncios de gobierno dónde están ahora ahora no hay más bocina bocinas ahora mucho más bocinas yo creo que usted nos va a convencer de que aquí el problema no es la corrupción en el pld sino los medios los no te precipites a sacar conclusiones de palabras que yo no he dicho eso la hora he dicho que si juan bolívar tenía razón en cuanto a papel de la prensa esa prensa no está hoy jugando el papel que deberá jugar punto depende se destapa un escándalo dura dos diez diez días doce días y ya está pero la gente antes no era así esos medios antes no eran así pero ahora bien concluyo el tema este de la corrupción están bien sometidos no están bien sometidos bueno yo no sé yo no soy abogado francamente a mí hay cosas de esas que me lucen hasta de niños por ejemplo que un hombre como mi milo jiménez que ha sido enemigo del pld pero por razones hasta medularmente familiar haya sido utilizado por los funcionarios del gobierno del pld para los fines que él dice pero librándose de toda culpa devolviéndolo de millones de pesos cuánto devolvió devolvió dos mil millones de pesos mil millones que tú lo contacte además no no yo no lo conté lo que dice lo que dice lo que dice la justicia y lo que él dijo y lo que él dijo exactamente bien y esta bolívar que no quiero mencionar lo que fuese lo que sería infantil es que le haga confesiones de cosas que no es yo no es que si eso nadie devolvió dinero si eso tiene algún rasgo de veracidad a lo que darían que condenar a esos ex funcionarios yo estoy de acuerdo que tuviera que tener preso también a eso no es por malversación y mal uso no es por ingenuos porque según lo que se ha leído todo lo que han filtrado en los grandes testigos que demostrarían esos grandes actos de corrupción todos eran enemigos del papel y entonces dónde andamos en el gobierno de boy scout usted trajo eso el libro de cuesta parece que son libros suyos o que le gusta la lectura brevemente mucho a cuesta y su canción cuando yo me retiré me he dedicado por inter en cuerpo y alma a la actividad artística y cultural todo lo que me dieron como liquidación en la refinería dominicana de petróleo que fue bastante como es natural es la empresa cumplió 50 años ahora a nosotros no correspondió ser presidente durante ocho años y al cabo cuando nosotros salimos de eso de los 47 años que había tenido la refinería en esos ocho años nuestros la refinería ganó como el 50 o el 60 por ciento de todo lo que había ganado en 47 años y nosotros año por año decíamos cuánto había ganado la refinería año por año y se hacía una como se dice una auditoría que lo sea que se daba a conocer públicamente no he vuelto a saber no estoy cuestionando nada sino simplemente que no vuelto a leer en ningún periódico oigo sólo la crítica que en el año 20 se habían estimado las pérdidas en 26 millones nosotros conseguimos incluso ganar 2 millones ganar 3 millones en cosas que son absolutamente absurdas e injustas en el año 20 estamos en plena pandemia la gasolina había dejado de venderse y los combustibles porque el país estaba paralizado y es obvio que comenzando el año se hicieron una estimación de ventas y de costos que eran fijos perdón o menos que indicaban pero yo creo que la política nos sigue llamando pero esa indicación pero esa indicación de pérdidas de 26 millones ya con nosotros salimos había bajado ya 14 es su verdadera tentación y de todas maneras en estos últimos dos años si yo he producido este libro que se llama músicos compositores y estos cuatro discos este es el cuarto volumen de mis poemas hechos canciones de mía merengue balada hay hasta vallenato pero yo no te está cantando ahí hay una canción que yo canto y además la música es mía y te voy a sorprender es un tango el tango yo lo he escuchado yo lo he escuchado yo lo he escuchado donde usted nos regaló en el último en el último volumen en el celular que se lo había grabado alguien bueno y eso entonces está ya debo decirle finalmente que su paso por turismo y por la misma refriosa su aporte a la muta a la colección de la música dominicana fue a la cultura extraordinaria el precio nosotros llegamos a producir un rescate tal de la música dominicana que yo dejé grabado más de 1.600 composiciones musicales de compositores dominicanos en 117 discos y creo que son cuatro la gente dice dividir pero de civil 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 disco compacto como éste fue el 117 pero hay cuatro vídeos cuatro dividir en el site tienen que ver con eso no tengo todo son ciento y tú no sabes la joya que tienen porque desgraciadamente como aquí no hay política y no lo conservan eso ya dejaron de hacerlo en mayo he escuchado gente que dijo que para qué porque eso debió haber hecho cultura y si cultura no lo hizo no no pero tiene un valor que bueno que es bueno pero yo para mí me lleva a decir mira usted tiene siete son siete minutos que están pasados con pelucho jiménez voy a cobrárselo a pelucho jiménez y va a tener de dónde el presidente de repidón se ex ministro de turismo y creo que fue lo hecho va a tener que escribir un libro final y el intento por dejar la política porque como dice la política lo sé yo le puedo decir el mes que viene justo con la puesta en circulación de este disco voy a poner en circulación mi segundo poemario que se va a llamar a sí mismo por posiblemente desde mi alma o restazos de amor yo honestamente no sé todavía tiene como unos 35 36 poemas nuevos porque ya yo publiqué poemas en el año 1994 una combinación de nombres desde mi alma mis retazos bueno pero ese libro sale ya en muy bien y ya a partir de ahí entonces si vuelvo está muy grato verlo bueno la política hay una serie de libros sobre el desarrollo económico dominicano lo que tengo trabajando hace años y comenzarán a salir de este mismo año excelente gracias don pelucho señores llegamos al final gracias por la sintonía nos vemos